No te olvides de darle a este botón para suscribirte y activar la campana para recibir todas las notificaciones y que YouTube siempre te avise de cuando suba un vídeo. ¡Hola amigos cazadores de dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí en Carnivores, Dinosaur Hunter Reborn. Y bueno, es un juego que no es que me hubierais pedido mucho, pero que como estamos aquí con el Dino Hunter y demás, con la serie de la tablet y demás, estaba yo pensando, digo tío, estoy tardando tanto en subir un episodio y otro, más que nada porque no puedo avanzar en el juego lo suficientemente rápido como para subir un episodio prácticamente todas las semanas, digo, ¿por qué no subo otra serie de caza de dinosaurios? A ver qué os parece, si este vídeo tiene más de 700 likes, continuaremos con la serie. Así, ya sabéis, que empiece la fiesta de los likes. Así que nosotros nos vamos a ir a cazar... De la Feu's Hills. You make a lot of noise while running, shift. Move slower to reduce noise to get close to a dinosaur, to dinosaur, vale. Según entiendo, tenemos que ir despacito. No, no, que leches, vamos a... ¿Vale? ¿Tú te están llevando a la Hunting Island? Vale. Vale, low. Vale, vale, vale. Podemos matar a este Gossaurus de momento. Oye, esto se ve increíble, ¿verdad? The Dinosaur you are hunting is a Tegosaurus, which Dunger level es nada, ¿a poco? ¿Qué le escucha, tío? To check your location. ¡Buah, madre mía, chicos! Esto tiene pinta de que nos va a salir cualquier bicho... Oye, se ve genial, ¿verdad? Voy a mirar a ver las opciones, si puedo meterle más gráficos. V-Sync, Advanced Grass, también, por favor. Brightness, esto, F-V... Miércoles, defaults. Vale, ya está. Advanced Grass, Full Screen. Vale, esto, perfecto. V-Sync, V-Sync, vale, vale. No hay más para, ¿no? Back. Yes. Y salimos. Vale, vale, vale. Ahora se ve muchísimo mejor, ¿no? Lo que es la hierba y demás. Para disparar, supongo que será así. Madre mía, tío. Vale, mirad, mirad, mirad lo que hay por ahí. ¡Ostras, qué tiro le ha pegado, ¿no? Lo hemos matado, lo hemos matado, lo hemos matado. Vale, pero no teníamos licencia de cazar eso. ¿Pasa algo por haberlo matado? ¿Nos va a salir un Rex o algo? ¿Vale? ¡Ostras! Vale, 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 vale. No sé qué es este bicho, pero lo hemos matado. ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! Vale, vamos a ir corriendo. ¿Qué leches, tío? Vale, si le doy aquí corremos solos. Solo avanzando. No es que corra mucho este tío, en realidad. Pero bueno, está guay, ¿no? ¿Podemos cambiar de vistas o algo? No, esto nada. Vale. Wow, estoy todo cagado, tío. Si me va a salir un bicho ahí en toda la cara. ¿Dónde están los Stegosaurus? ¡Vale, vale, vale! Por allí estoy viendo uno. ¿Lo estáis viendo, chicos? No lo estaréis viendo. Switch to Mist. Que no tengo ni idea de lo que es Switch. O sea, lo que es Mist, tío. ¿Cómo me meto ahí? Vamos a tocar todas las letras, a ver. Esto nada. RT. UI. M. Nada. Aquí no hay nada, tío. Yo solo le puedo dar a la W para correr para adelante. Shh. ¿Qué ha sido eso? Buah. Estoy todo... Estoy... ¡Oh! ¡Ostras! ¿Pero habéis visto lo que tenemos ahí? Vale, le hemos dado. Vale, vale. Recarga rápido. Le hemos dado la cola. ¿Vale? Vale, vale. Me parece que le he dado a la piedra, tío. Corre, 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 corre. Que no se nos escape. Vale, 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 vale. ¿Lo hemos matado? Lo hemos matado, tío. Lo hemos matado. ¡Qué buena, tío! Move close to it. Vale, space close. Vale, 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 vale. ¡Qué bueno, tío! Vale, vale, vale. Pues ya lo tenemos, ¿no? Creo que había otro por allí. ¿Se puede saltar? Sí, sí, podemos saltar, tío. ¡Qué bueno! ¿Me puedo subir a la piedra? Dime que me puedo subir. No, a esta no. A esta sí. A esta me he podido subir. Vale, 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 vale. Tiene que haber más este gosaurus por aquí, eh. Hemos visto uno. Ojo, ojo. A ver, que no sé lo que es miss, tío. Switch, switch. ¡Ah, qué bueno, tío! Vale. Y puedo darle al espacio. Hold X, vale. Vale, seis. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Qué guapo, tío, pero... ¡Y ese, y ese! No le he dado ni una, tío. Vale. Vale, 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 vale. Ya está, perfecto. Vale, vale, perfecto. Oye, muy guapo, ¿no? Esto, ¿o qué? Dino Weight, tres toneladas. Un 33% más de... ¡Qué bueno, tío! Heats. Gen bonus nada. Esto nada, score bonus nada. Longest hit, 76. Ah, o sea, que cada... Cuanto más lejos le doy... Nice trophy. O sea, no me han dado mucho, en realidad. De cuanto más lejos... Vale, le podemos mejorar esto, supongo, ¿no? Eh... Weapon Upgrades. Vamos a meterle esto. Vale, de momento no podemos... Eh... Ostras, ¿en serio? ¿Tantas gemas, tío? Shooting range. Vale. Ah, to practice in shooting range. Vale. O sea, y luego también tienen diferentes zonas... En las que son más débiles. Si les damos, por ejemplo... En donde tiene señal o del punto rojo... Supongo que eso será... Algún tipo de órgano vital, ¿no? Es posible que sea igual el corazón... O algo por el estilo. Y sea mucho más fácil... Eh... Matarlos. Vale, 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 vale. O sea, le tenemos que dar... Ahí, en realidad, ¿no? Madre mía, qué buen tiro. Venga ya, ahí no le he dado, tío. Vale, lo hemos tirado. Vale, 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 vale. Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo. ¡Oh! A la primera. Eh, tío, quiero darle a estos pájaros de ahí. ¡Le he dado, le he dado, le he dado! ¡Ha caído! ¡Qué bueno, tío! Venga ya. Cómo se ha desviado la bala, ¿no? Vamos a ver, a darle ahí. A ver, tío. Es que también el tío este tiene un pulso. Ahí está. Vale, bueno, pues ya sabemos. A ver, vamos a salir de aquí. Eh, back. Vale, tenemos que cambiar esto, ¿no? Y le decimos que nos... Que nos saquen de aquí. ¡Sácame, amigo! ¡Amigo robot! ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero cazar más dinosaurios! ¡Eh, que se va! ¡Ah, digo, que se piraba, tú! ¡Qué leches! Vale, equipment. Tranquilín sin dinosaur. ¡Ah, man, ya no te desvaya dino! Vale. Vale, vale, no quiero, no quiero pillar eso, que me quita gemas. Radar. No está nada. ¡Oh, qué bueno, tío! Este también estaría muy bien, pero ¿este cuánto nos cuesta, tío? 50, ¿no? ¡Buah, madre mía! Increíble. Vale, pues vamos a seguir... Vamos a ir al siguiente. Y me gustaría pillar ahora el... Vale, o sea, tengo que pillar la licencia... Para cazar también... ¿Cómo se les llama? Para cazar también anquilosaurus, supongo que serán. Vale, vamos a cambiar esto. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué es eso que se escucha, tío? Vale, your prey awaits in the depth of the island. O sea, esto es la leche. O sea, esto es una corporación. Nosotros somos como cazadores de... Madre mía, que me voy a morir pronto, parece. Nosotros somos como cazadores deportivos, vamos a ver. Bueno, en realidad, claro. ¿Qué sentido si no tendría que ir a matar dinosaurios, no? O sea, no tiene... Vale, se me da igual ese bicho. ¡Oh! ¡Oh! Vale, 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 vale. No sé si lo estáis viendo. No sé si lo estáis viendo, pero tenemos ahí delante un anquilosaurus. ¡Qué bueno, tú! Si mantenemos la respiración... ¡Ostras, qué viene, qué viene, qué viene! ¡Le voy a dar en la cabeza, chicos! ¡Ostras, que corre un montón, tú, tú! ¡Que corre un montón, tú! ¿Lo hemos matado de tres tiros? No, no, no. Se ha enfadado, se ha enfadado. ¡Está huyendo, está huyendo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Qué suena, qué suena, tío! ¿Qué suena, qué suena? ¡Que se pira, que se pira, tú! ¡Recarga rápido, que se pira el dinosaurio! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Bum! ¡Toda la cabeza! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Le dejamos herido! ¡Respira, bliste! ¡Ahí está! ¡Qué buen tiro, tío! ¡Madre mía! ¡Vale, vale, perfecto! Lo que tendría que meter igual son más balas, ¿verdad? ¡Uh! ¡Más seis gemas, tío! ¡Qué guapo! Vale, pues esto hemos gastado un montón de balas, chicos. Entonces, tenemos que hacer una cosa de ser posible. Tenemos que ir... Bueno, balas no, dardos tranquilizantes, en realidad, ¿no? Porque no matamos a los dinosaurios. Eso me gusta, eso me gusta. En realidad no los matamos. Los dormimos con dardos tranquilizantes. Vamos a intentar... Vamos a intentar... A ver si conseguimos encontrar a un Stegosaurus. Porque antes, no sé si lo habréis visto, Pero ha sido con siete tiros Como lo hemos matado, ¿vale? Entonces, si tenemos medianamente un poco de suerte Igual podemos cazar un Stegosaurus ahora, también. Cosa que nos daría mucho más. O sea, me encanta, tío. Está muy guay este juego, tío. Además se ve increíble, ¿verdad? O sea, se ve increíble, tío. Está muy, 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 muy guay. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Vale. ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, vale, vale. Lo hemos pillado, hemos pillado a uno, hemos pillado a uno. Vale, le damos. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Recarga. Aunque no lo vayamos a matar bien del todo. O sea, que no vaya a ser un trofeo que esté todo bien. ¿Sabes? ¡Ah, vale! ¡Ya le hemos dado! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tú! ¡Ostras! Pues se ha salido de repente, en realidad, ¿eh? ¡Qué bueno, tú! Oye, qué chulo está este maldito juego. Pues bueno, chicos. Creo que yo voy a dejar por aquí el primer capítulo de hoy. Espero que os haya encantado. La verdad es que a mí me está gustando mucho, mucho, mucho. Así que, si tenéis muchas ganas de que siga subiendo, ya sabéis. Suscribíos y dadle a like. Que subo dos a tres vídeos al día. Y nos veremos en el siguiente capítulo, si le dais muchos likes. Así que, un saludo a todos. Y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!